Bueno, Leticia, me estás viendo bien a nosotros, ¿no? Bueno, pues ahora dime quién es el más mono de los tres. ¡Hombre, yo diría que...! Que te calles, que te calles ya, a favor. Cállate ya, que no vayamos a empezar, que te voy a meter una. ¿Cómo lo llamas Tarzán? No sé, porque está feo que la saca la monachita, fíjate. No, no, Tarzán no, porque me estoy conteniendo, porque estamos en Navidad y me estoy conteniendo. Bueno, bueno, calma. Lo que sí queríamos deciros, amigos, es que estamos preparando una auténtica sorpresa. ¡Una sorpresa muy mona! Sí, a favor de callarte, una sorpresa donde habrá de todo, donde habrá elefantes, donde habrá tigres, donde habrá payasos. ¿Payasos serás tú, desgraciado? Cállate ya, a favor de callarte ya, que es lo que estoy diciendo yo. Una auténtica sorpresa donde habrá de todo, es un auténtico espectáculo de circo, donde habrá amenidades. ¿Todo gratis, todo gratis? Sí, todo gratis, todo gratis. Un espectáculo que será una maravilla y os esperamos a todos en esta pantalla nuestra de Teleciclo. Circo, humor y fantasía. El mayor espectáculo del mundo y la mejor diversión para toda la familia. Esta tarde, a las 19 horas, días de Navidad... Fiesta con Teleciclo.